¿Queréis un traje de licor café? Estamos trabajando. Es solo licor café. Y es comprado, no es casero ni cosas raras. No, no me grabes, solo para invitar. Muy bien. ¿Quieres un trago? Bueno, venga. Estuvo con nosotros en la cola del baño. Grande, grande, grande. Bostellas de todo, de todo, de todo. Menos suyo es suyo, pero hoy. Mañana ya será otro día. Pero hoy se lleva bien. No, bueno, de cerveza y aparte sacamos aquí una mesa con pendientes y historias que hacemos nosotros. Aquí, la playita. No sé, que el pueblo deje de hacer un festival aquí. La verdad es que porque todo esto se tiene que estropear el bosque. Esto es un cerdo oveja. Esto es un cerdo oveja. Pero, ¿esto qué es? Eh, tío, que unha xerra mecánica esta vez. Yo me pinté a él y él me pintó a mí. El miércoles, el miércoles ya había algo más de gente. Ya había gente por aquí. Y mañana habrá más aún. O se supone, no todos los años. Cortes y picaduras, principalmente. El rollo de que antes este festival era mucho más familiar, ¿no? Hace diez años que lleva ya. ¿36 años lleva? Pues fíjate, no estoy ni bien enterada.